¡Suscríbete al canal! 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 al tremendo Angelito de Villegargo y a Rala únicamente Angelito y el Chino dándose un al tú por tú y a Rala contra Yozori aquí viene Yozori, chequelo es un hombre muy peculiar, un hombre con un estilo muy propio y un estilo elegante al momento de torearlo, chequelo y tiene su capote, se lo quita con el costado izquierdo pero lamentablemente para allá el todo no va a pisar la cobija y se lo remata de las manos de este flamante torero busca otra cobija y a Rala contra Yozori en este gran encuentro contra un tono sensacional, el hombre el Rey Mago y es el Rey Mago señores, es el Rey Mago Álpe y en este momento mis padres amigos, se ha seguido el hombre de Villegargo y a Rala que ha corrido ampliamente aquí es un ojito, en el terreno que le gusta vea, 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 ojito se le queda la patineta medio terreno échale en el ojito, yo sé que usted puede el hombre que tiene la boca con la manga en el centro de la Rala así como le gusta el torno de la mente pisa en el capote parece indicar que el capotero debe de tomarlo a manera donde el torno lo pise y ahí está el gran lago de Villegargo y a Rala el tremendísimo Angelito que ha hecho un trabajo muy importante y sobre todo siempre le juega la manera y el lago derecho a los ejemplares de tal manera de que el hombre aprieta en cualquier momento o velocidad que el líder es el reino se le está llevando el Rey Mago ¡Fuego, fuego! y el ojito, mira ¡qué bonito! ese terreno cortito que el ojito le gusta el aplauso del respetable público flamantes toleros damos lo mejor de ellos saben que el orgullo es serio échale, muchachos échale, caballero este bello hobby lo mira como su madre le digo chécalo, chécalo lo observa Y el amigo de Villahidal Goyalag también sabe que el duro es peligroso, va a llegar por la parte trasera del ejemplar cuando un ojito se queda sin covijas y por allá un poco distanteado porque se le quedara el guarache a medio terreno. Y el amigo de Villahidal Goyalag ya lo espera y lo está mirando como queriendo pelear, como queriendo ver lo mejor de su persona, hay premio para mejor, hay premio con este duro que se llama Rey Margo, sensacionalmente se lo quita. Y ahí el hombre de Yalala corriendo porque sabe que el duro puede ser oportuno en el momento de ser agresivo, aquí está el tremendo ojito, cerramos cuantos, vamos, se lleva el ojito. Ahora sí señores, ten cuidado, cuidado ojitos, cuidado ojitos y ahí tenemos ya un todo en la sangre caliente y sin duda alguna cualquier contacto puede ser peligroso. Y el ojito lo mira y dice voy por ti, te voy a sacar nuevamente un contigo, otra jugada más, cortearte la covija y balanceártelo por cualquier lado. Esa es la fiesta que queríamos ver en San Pablo de Gariza, ahí está el ojito sin capote, sensacionalmente recortando, tanto de Yalala también entiende su covija corrida y está corriendo frente de la cabeza de ese duro. Mirado señores, cuidado porque ahí aparece el de Yohobi, también el hombre corte excelente a ese duro rey mago, ese duro bonito en la espalda y así marcado con unos fierros numerosos. Es el ojito y lo viene con mucha presencia y le da mucha personalidad a ese duro, Lidia con la platea a la que está jugando en este momento. San Pablo de Gariza juega sus toros de Lidia, juega su alegría y estos son los toros que han representado por toda la serranía y siempre dicen llegaron los de Yaganiza mi amigo. ¡Eso es el agente de San Pablo de Yaganiza y arriba de Yaganiza que también es perro! ¡Vámonos muchachos! Sí, como la jucada es enorme, cuando todos ustedes han admirado y han calificado a todos ellos. Vemos en este momento que ha sido un trabajo muy importante y en ocasiones que le metamos el aso. ¡Échale lazo cabecero! ¡Esto ha sido todo! ¡Y ahí están los amigos de Yalalague! ¡Oh! ¡De cuidado! ¡Prepare el caripeo! ¡Conde el caripeo! ¡Suéltaselo! ¡Porque dicen que no se pierdan sin inocentes! ¡Aquí le damos a este cliente valiente! ¡El! ¡Como se le va a rega! ¡Y hasta el momento que el señor López lleva el perfecto! ¡Qué es lo que nos vemos! ¡Esto es un cliente extraordinario! ¡Y lo que dicen que es un gallo desde el cascador empieza! ¡Aquí tenemos un hombre que nació con huevos! ¡Se crió con pollos y marinar como a todos los gallos! ¡Venga desde qué manera provocan otras! ¡Vamos a recalcar la participación idónea y sobre todo esa actitud que le hace al espectáculo ¡Cuando el cliente que está en los lomos del toro le provoca! ¡Cuando el cliente le agarra la cola! ¡Cuando el cliente le da palabras! ¡El señor de provocación! ¡Y es sobre todo también que se desprende y se desgrasa! ¡Aquí tenemos un evento jurídico peligroso contra el segundo! ¡En el voto, en el voto, en el voto, en el voto haces el recorrido! ¡Ahí están los amables amigos, los heredísimos poderos! ¡Están los zapas entre sí! ¡Para poder quitarse ese flamante ejemplar! ¡Voy el que es el bravo y de la raza Olivia! ¡Gémenlo! ¡Chequenlo los tres al ritmo! ¡Y ahí están los amigos chapoteños! ¡Y el que podría nos acompañar a los misáticos! ¡Pero si no alguna! ¡Sabemos que hay competencia! ¡Sabemos que hoy, todo el desastre nos hace el producto! ¡Gémenlo! ¡Ahí está el jefe de jesiorno! ¡Voy lo que nos van a decir! ¡Gémenlo el padre! ¡Gémenlo el jefe de jesiorno! ¡Listará a todos lados! ¡Gémenlo, se va a romper! ¡Gémenlo, se va a romper! ¡Agua, se la palma! ¡Gémenlo, se van a romper! que no se fuera a colar 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, este es el primero! ¡Dónde está el aplauso! ¡Venga, el aplauso! ¡Venga, esos gritos de los aplausos! ¡Vamos, compadre! Ahí está, ahí está, ahí está. Buscando la manera de secar a la jugada de la bestia. Este viejo bien se cubrisa, buscando la manera. Ahí está el hombre secar a la jugada de la bestia. Y va de nuevo, compadre. ¡Que vámonos! ¡Que vámonos! Ahí está el hombre bien sembrado y acoblado. Como ve este señor, y sobre los nuevos, que quiere ser ejércitos. ¡Que vámonos! ¡Viendo la presencia, aquí los grandes campaneros! Uno de los grandes campaneros, y uno de los grandes campaneros. Ahí está, compadre. ¡Que vámonos! ¡Venga, vámonos, compadre! ¡Ahí está el angelito! ¡Que vámonos, compadre! ¡Está jugando la jugada de la gente! ¡Que vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Ahí está el angelito! ¡Que vámonos, compadre! ¡Y vamos a offices quá! y el público de Chile y el recorre que hay premio para estos hombres estos hombres valientes que se enfrentan al peligro y a la muerte ahí está el lojito señor Jorge ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! Y fuera la cuarencita valiente y parecen a manos a San Mateo Mezono ¡CORACO! ¡Vale! ¡Vale, recopiando el dato a mis hermanos chiquitos de Yalalas! El terrible muñeco le monta el salir de Yojobi, la pared, el ojito y el... Adelante. Que mi amor es suerte. Se lo sentamos, aquí está otra malísima neta de Yojobi. El solo de Chaparrí con el setor ha luchado contra el setor de Lidia. Y aquí está queriendo Luis Solano. De qué manera se le pega ese pan, el ojito. ¡Qué sensacional ese medallillo! Y aquí está el menor ojito de quien era. Es que era el capote. ¡Porque no lo aplaste! ¡Porque no lo que dijo! ¡Droga los ojitos! Vaya a saber Villaporo que lo cansara. Se daba vuelta y vuelta y el ojito se le cayó al terreno. Se lo quiere hacer el mejor terreno en una noche. Y allá está el guiso, lo está persiguiendo ese todo. Es terrible punto. Para el lado izquierdo. ¡Descancionable el terreno! ¡Pero el perro! ¡También es gracia! ¡Atene los ojitos! ¡También es gracia! ¡Pero únicamente dos, dos ojitos! ¡Pero el perro! 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 ¡Ah, le está desatando la olla! ¡Pero el perro! 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 todas sucedieron, respeten su tiempo, respeten su espacio, y en los quintos, en los quintos echa a correr, sabe que el todo es peligroso, pero el Wicho lo espera, y aquí está, ¡vámonos! ¡Vámonos, ahí le va, ahí le va! ¡Mucho! ¡Mucho ya muchacho, ahí está el Wicho! ¡Vaya tremendo gaminancillo, el Hijo del Águila! ¡El Wicho, el Hijo del Águila! ¡Vámonos, déjalo solo, déjalo solo! ¡Te va a alcanzar, te va a alcanzar, te va a alcanzar! ¡Toma, chango, tu banana! ¡Venga, Wicho, venga, Wicho! ¡Es el Hijo del Águila Real, el que el Águila se mantiene! ¡Ven a ver si puede, si no, porque puede, viene! ¡Es el Wicho! ¡La García presente, señores, excediendo el Capote! ¡Esto se empieza a descontrolar! ¡Empiecen a entrar capoteros que no estaban anunciados! ¡Empiecen a entrar los que no estaban anunciados! ¡Pero, señores, hay que respetarlos del César al César! ¡El Wicho! ¡El Wicho! ¡El Wicho! ¡Ha tomado iniciativa! ¡Empie enfrenta a este toro! ¡El Hijo del Águila! ¡El Hijo del Águila, ha hecho presencia! ¡Y es un toro que maneja los dos lados de izquierdo y derecho! ¡Y es que habla mucho bien de él, y habla mucho de su manera de torear, porque no cualquier torero maneja los dos lados! ¡Ustedes que les gusta el Carité Ranchero pueden observarlo! ¡Hay toreros que manejan únicamente un lado! ¡Y este torero, como les he dicho, ha demostrado manejar el Capote izquierdo y derecho! ¡Cuidado a los señores, porque este torero está repartiendo parejo! ¡Es un toro que no respeta jerarquía! ¡Es un toro que no respeta tamaño! ¡Qué alegría, gracias! ¡Vamos antes de encierro! ¡Mierpeño que está conectado! ¡Mierpeño que está conectado! ¡Mierpeño que está conectado! ¡Mierpeño que está conectado! por allá a las cámaras a la cámara hay mucha gente en el río allá los policías 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 les ha bendecido por el amigo Jorge quiero que a la gente nos quiero preparar señores si ya se anunció hay que aceptar la palabra los policías los policías vengan los policías los policías los policías los policías los policías no se me ha hecho papá los policías los policías no han quedado tranquilos 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 ¡Que viva! ¡Ustedes de restos , padre! ¡Los desistianos, padre! ¡Vamos a dar reúgicos, padre! ¡Que viva! Un toro moderazo Un toro moderazo Un toro que en el nombre lleva la penitencia, padre Un toro moderazo Un toro del Basta Leá Vamos a presenciarnos, señoras y señores, el foro más atendido. Cierta. Y por supuesto, unos minutos, nos quedó presenciando. ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no! Ahí estamos viendo, sacando la ciudad de Brestia. ¡Leíste al foro! ¡Leíste al foro! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Vámonos! Sienten lo que están siendo los tres. ¡Este jugador, señor! ¡El nombre lleno de la licencia! ¡Tenamente nos ganamos! ¡Tenamente nos ganamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!